Hola a todos, yo soy Roxy y estoy aquí con... Thank you Valentine TV Y hoy vamos a hacer una casita de jengibre Y vamos a utilizar estos kits Pero si no los tenéis, da igual Porque podéis hacer los bizcochos, las galletas Y después seguir los pasos que os vamos a decir en este vídeo Y vamos a empezar Necesitamos... Glaseado Galletas de jengibre Y caramelos Step número uno, tenemos que masajear el glaseado por un minuto Step número dos, tenemos que cortar esta parte del glaseado El suyo se cae Boom Paso número tres, vamos a hacer las paredes de la casa Y nos hemos dado cuenta que si ponemos esta parte así Si la ponemos al revés Hay los agujeros para hacer la casa Y es súper súper fácil Tiene un olor fantástico Así que tenemos un arbolito Un hombre de jengibre Un muñequito de nieve Y esta cosita que no sé que es Y ahora vamos a empezar con las paredes Y esta parte de aquí Y después tenemos que hacer el techo Lo vamos a poner en la parte de abajo también Muy bien Podemos poner el glaseado en esta parte ya Vamos a hacer eso, es más fácil Estudié en Roma arquitectura Nooo 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 Ok 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 Paso número cuatro, vamos a añadir el techo Vamos a poner el glaseado aquí Y poner el techo arriba Y ahora vamos a esperar quince minutos antes de decorar con los caramelos Así que mientras tanto vamos a decorar estas cositas Música Así que hice El muñeco de nieve con los ojos azules, los bigotes, una bufanda, guantes y botoncitos Esta es una chica con ojos morados La nariz fue un accidente El cabello rizo y un vestido con un cinturón rojo Este es mi árbol de navidad Y este es el árbol de navidad de Spanky Este es un fantasma que se parece a Rudolph Y este también tiene bigotes y los guantes son amarillos Paso número cinco, vamos a decorar Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bye! Feliz fiestas! Y ahora, a comer! I'm gonna eat my ghost. It's not bad! Yay! It's starvingísimo! With coffee and myself, amazing. This is good. I kind of feel bad, though, building this thing, and then you're just gonna eat it. Awesome. Great! We're done! Yay! Woo! I'm gonna eat my ghost! Mmm! I'm gonna eat my ghost! I'm gonna eat my ghost!